Tu horóscopo personal todos los días, de lunes a sábado, aquí en YouTube, José Canalda. Recuerda, recuerda, suscríbete en este canal, José Canalda, y todos los días vas a recibir tu horóscopo personal. Sígueme en Instagram, José Canalda, y en Facebook, El Gobierno de la Línea y José Manuel Canalda. Tu horóscopo personal de hoy, sábado, Aries, la energía de los planetas se derrama sobre ti, por lo que tú brillarás y te vas a destacar como nunca antes. Llegarás a un acuerdo saludable y feliz con tu pareja, con tu familia cercana, con tu gente que labora junto a ti, con lo que estudian junto a ti. Tu éxito en el amor económico te llevará a atreverte a tocar terrenos desconocidos. Se están cuajando cambios importantes en tu vida. Cuídate. Y tus números de suerte son el 18, el 6 y el 10. Tauro, aumentan los enemigos, o lo que podríamos llamar envidiosos. Gente envidiosa detrás de ti, a tu lado. Para ti, el éxito, la gloria. Por lo que no te deberá asombrar que alguno dicen ser tus amigos y podrían ser tus peores enemigos. Estarás más seria, más responsable en todo lo que se relacione con tu familia, tu trabajo y tu estudio. Recuperas, como por arte de magia, todo lo perdido por ti. Tus números de suerte son el 40, el 33 y el 27. Géminis. Las estrellas te piden que no comentes tus planes o proyectos, ni con tu familia propia. No confíes en nadie. Ten mucho cuidado en donde estampa tu firma. Saca copia de todo, especialmente tus tarjetas de crédito y guarda celosamente tus comprobantes de compra. No es buen momento para especulaciones, especialmente en los negocios y en el amor. Alguien cercano a ti te quiere traicionar. Cuídate de la gente que está cerca de ti. Y tus números de suerte son el 32, el 19 y el 3. Cáncer. Los planetas te alertan de engaños, de traiciones, de decepciones. Al entregar tu corazón, aunque cometas un error, la mala decisión te dejará una valiosa lección. No fuerce nada y deja que Dios haga por ti. Así, pocos serán lo que gana en tu confianza. Concéntrate en cuidar más tu salud mental. Evita los estados depresivos y disfruta más de lo que te hace feliz. Tus números de suerte son el 46, el 8 y el 14. Leo, con las lecciones que has recibido últimamente, sabrás seleccionar y decidir quién te conviene. En sociedades y en corporaciones, cuídate de las sociedades con alguien. Te orientarás mejor, logrando expandir tus horizontes para ganar más dinero, más amor. Tus talentos salen a flote y te destacas, tanto en el mundo del arte como en el de la tecnología. En el amor, cuídate mucho. Personas cercanas a ti, te quieren traicionar. Lo que comenzaste en otro año, dará sus frutos desde hoy en adelante. El éxito está llegando a tu vida. Trabaja para él. Y tus números de suerte son el 21, el 47 y el 5. Virgo, aléjate de todo lo que pueda comprometerte o complicarte tu existencia. Investiga otros campos del quehacer humano, donde tú puedas brillar y desarrollarte como lo son los estudios, el deporte, el turismo, el servicio público, el diseño o la decoración. Si acercan cambios muy favorables para ti, recibes orientación en tus sueños y en tu intuición, estará por todo lo alto en el amor. Cuídate de personas chismosas, de personas que te quieren hacer daño. Cuídate de los envidiosos. Y tus números de suerte son el 10, el 2 y el 34. Libra, te sentirás libre para amar, para crear, para vivir según te dicte tu corazón. Te enfrentarás y descubrirás y te vas a nutrir a tu niño interior. Después de las locuras cometidas en el amor, ahora te orientas mejor en la selección de amantes, de amigos. Si estás pensando en un segundo o tercer matrimonio, los planetas te dan luz verde para que siga adelante con tus planes. Cuídate en el amor, mucho cuidadito, que te quieren engañar. Y tus números de suerte son el 7, el 39 y el 22. Escorpión, no dejes para después lo que tú tienes que hacer hoy. No sigas acumulando trabajo o te verás muy pronto con el agua al cuello. Las estrellas te impulsan a la acción para que te pongas al día en todo lo relacionado con el amor, con tu trabajo, con los estudios. Alguien te envidia y te lo va a demostrar con sus acciones y palabras. No le des importancia. ¡Ignóralo! Y tus números de suerte son el 4, el 19 y el 23. Sagitario, se dan ahora oportunidades para enriquecer tus arcas. Los campos donde te puedes destacar serán el arte de administración, de negocio, de empresa, de educación, de inversiones en el amor. Tu comunicación se encuentra ahora muy bien aspectada, por lo que es buen momento para exigir o pedir lo que tú deseas. Te valoran y te respetan como nunca antes. Tus números de suerte son el 3, el 26 y el 48. Capricornio, no te sigas quejando de lo que no tienes o atraerás más de lo mismo. Ábrete a la abundancia y pide al universo sin reserva alguna lo que tú deseas ahora. La energía planetaria te impulsa ahora a tomarte riesgos especialmente en lo relacionado con tu estudio, con el amor, con tu trabajo, con tu profección. Pero sobre todo, cuida tu salud, cuídala mucho para que no te arrepienta. Y tus números de suerte son el 5, el 49 y el 13. Acuario, irás hoy en busca de respaldo y de la aprobación y lo vas a tener. No te faltará quien te critique, pero serán muchos los que te ofrezcan su ayuda desinteresada. Sigue adelante con tus planes, o mejor dicho, con tus brillantes ideas. Algo muy bueno se está cuajando para ti. No pierdas la fe ni permitas un solo pensamiento negativo en tu mente. Tus números de suerte son el 49, el 35 y el 12. Pisces, el reunirte con familiares, con amistades que hace tiempo tú no ves. Te servirá de terapia para relajarte, reviviendo recuerdos. Siempre habrá alguien a tu lado que necesite de tu ayuda, de tu consejo. Pero cuídate, que no abusen de tu gran corazón. Sé valiente y aprende a decir no cuando veas que invaden tu privacidad. Protege tu salud mental, protege tu cuerpo, tu alma. Vienen mejores cosas para ti en el amor. Y tus números de suerte son el 27, el 8 y el 20. Y hasta mañana. Y hasta mañana. Gracias por ver el video